Rumba agraria 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 ¡Ay, mi caballo! ¡Ay, mi caballo! ¡Ay, caballo! ¡Ay, mi 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 caballo! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ay, mi caballo! 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 Esa es la vida, oye la vida, mira la vida ¿Cómo va a soltar? Las manos se sueltan Oye la vida, mira la vida Esa es la vida, oye la vida Mira la vida, mira la vida Esa es la vida, oye la vida Mira la vida, mira la vida Oye la vida, oye la vida Es fuerte Yo no sé si el gavilán o hay que apilar el arroz O bien el papadote Pero bueno, lo que sí sé es que viene Tremenda ruta